con la ciudad de madrid engalanada en un día maravilloso perfecto para la disputa de un partido de fútbol les damos la bienvenida desde chamartín en el estadio santiago bernabéu fernando palomo junto a mario alberto kempes hay mucha expectativa en la previa este encuentro el poderosísimo real madrid se estará cruzando ante el paris en german la verdad verdad que estos son los partidos que nos gustan ver dos equipos que van a buscar el arco contrario quieren llevarse la victoria señores partidazos por delante ahí lo encontró bien metido entre líneas atentos que se viene una ocasión se abre el marcador 1-0 y tenemos la repetición de un contragolpe mortal ahora se dio este jugador es un fenómeno porque mira que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir al verde recibe carvajal luquita madrid ahí se viene cortando ha llegado bien a bloquearlo se le atragantó el balón al paris en german se fue la pelota a moverla desde el fondo pero que ha hecho regaló la pelota balón por el costado para el real madrid muy buena entrada la pelota al costado yo me digo la número 5 balón para karim benzema bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector si va al verde y está por el espote fenomenal en esa para que el peligro sea cosa del pasado cross la tang y la botia se va lejos bien ahí ese pase filtrado ahí la lleva neymar ahí lo buscan a decir si viene el cabezazo el balón que ha pasado cerca del ponte para la próxima poca lechonga y lo hace con el arco libre una fase que se ve el balón que ha salido y el balón que ha pasado vamos a seguir la imagen con el albergue y hace que el pelo se va a ir y ¡cantar藏! ¡a la imagen de la vela! ¡cantaraz! porque hoy hay un parte ¡cantaraz! ¡cantariz! ¡cantariz! sí Y si, Fernando, podemos decir que el arquero regala la pelota y el rival lo aprovecha de la mejor manera. ¿Y cómo? Haciéndole el gol. Y con esto la pizarra 2 a 0. Pajarito Valverde. Balón para Luka Modric. Sin dificultades, le regalaron el balón. Atento con esto, que es peligroso. ¡Qué grande Keylor lo que tapa el de Pérez Celedón! Tiene la pelota y cuenta con opciones. Ahí está Carvajal. El esférico de Valverde. Se acercarán al rival. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada aquí yo te mostro. Presión alta, qué suerte efecto. Mbappé. Sigue el peligro después del rebarón ese. Bueno, y esto no pudo ser. Hasta ahí llegó. Balón para Karim Benzema. Vinicius. ¡Viene ahí el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? ¡Viene ahí por eso es que se presiona! Sí, Valverde. Modric controla el pase. ¡Para recortar la uno! ¡Gronrobo de pelota! Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. La está esperando Vinicius. Decirlo más, ya no hay más peligro. Hoy el Paris Saint Germain realmente no ha tocado la pelota. No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Pelota fuera, es testigo de esquina. Balón desde el córner que tapa bien el arquero. Mbappé que les quita la pelota. Ha sido una gran primera parte del Paris Saint Germain. El equipo francés llega al entretiempo con una ventaja muy cómoda. Esta victoria parcial puede que le dé un poquito de tranquilidad. Se pueden sentir bien, perfecto. Pero cuidado, ¿eh? Es holgada. Todavía falta el complemento. Y hay que cuidar esa diferencia. El equipo rival está herido. Y seguramente que intentará dar vuelta esta victoria. Ahí tiene la pelota pegada al pie. ¡Qué pendejuego! Ahí lo busca la Bessy. Balón suavecito, muy suavecito. ¡Pendejuego! 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 Ahí lo busca la Bessy. Y esa jugada es cosa del pasado. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? ¡Se sacuda la marca! ¡Pendejuego! ¡Pendejuego! bien la pelota sigue ahí el cuadro parisino que sube por el costado se queda con la pelota el rival ha bajado el telón del primer acto en el teatro de la castellana en el Santiago Bernabéu concluye el primer tiempo Lionel Messi jugando a lo Lionel Messi un partido bastante tranquilo en el primer tiempo para el Paris Saint-Germain arranca el complemento pueden pagar muy caro dejar tanto espacio libre para Kylian Mbappé por ese costado centro de Mbappé al área y no hay mucho para decir de esta jugada Vinicius ahí tiene el entre la ventaja el Madrid Marinho tuvo pelota en la entrada habrá tiro libre para el cuadro merengue intended cámbial está en este momento hago una vamos a mover mi no person , ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegaron a apurar a este jugador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!